Mami, ven a bailar y a sudar Sabes que tu cuerpo es mío Así que ponte suelta, sé que tú aceptas Tienes tu cuerpo al lado mío Mami, ven a bailar y a sudar Sabes que tu cuerpo es mío Así que ponte suelta, sé que tú aceptas Tienes tu cuerpo al lado mío, mi girl Yo sé que tú estás sola Tengo una propuesta para que sea mi señora Yo no sé la forma, pero tenemos historias De sonrisa y cariza con el sexo amadoa Porque tú eres exceso y preciosa Ueles como una rosa Crecerte y aguantarte Sabes que tengo el arte para enamorarte Y dejarte pensando en mí Después de Noti, Noti, me llamarás el toquí Porque brinco y salto, salto y brinco Y solo encuentro el brinco En Chuchat de Puerto Rico, Tropicana, dama Esta noche hasta la mala Llego el fin de semana, yo tengo un gato y tú Mami, ven a bailar y a sudar Sabes que tu cuerpo es mío Así que ponte suelta, sé que tú aceptas Tienes tu cuerpo al lado mío Mami, ven a bailar y a sudar Sabes que tu cuerpo es mío Así que ponte suelta, sé que tú aceptas Tienes tu cuerpo al lado mío, mi girl Yo mami, tú sabes lo que es Me llame Jimé porque tengo el poder Yo mami, ya tú sabes la que hay Mi nombre es Don Juan and I wanna make you mine Yo mami, tú sabes lo que es Me llame Jimé porque tengo el poder Yo mami, ya tú sabes la que hay Mi nombre es Don Juan and I wanna make you mine Mira mami, ven aquí Y bájate los guantes para mí Oye, vamos a sudar y a jugar Vamos a mi casa para empezar El sexo que no vas a parar Tú encima de mí y después por detrás Si me gusta mami, se lo gusta Sigue moviendo bien lento en mi cama Haciendo el amor hasta la mañana Quiero abrazarte, besarte Tocarte tu cuerpo para amarte, exotarte Y con esta noche quiero darte y mostrarte Que este chamaquito tiene el arte para conquistarte Quiero abrazarte y besarte Tocarte tu cuerpo para amarte, exotarte Y con esta noche quiero darte y mostrarte Que este chamaquito tiene el arte, el arte, el arte Yo mami, tú sabes lo que es Me llame Jimé porque tengo el poder Yo mami, ya tú sabes la que hay Mi nombre es Don Juan and I wanna make you mine Yo mami, tú sabes lo que es Me llame Jimé porque tengo el poder Yo mami, ya tú sabes la que hay Mi nombre es Don Juan and I wanna make you mine Ven a bailar y a sudar Sabes que tu cuerpo es mío Yo mami, ya tú sabes, te amo esta noche los puedes hacerlo mi mundo Yo te amo ya lo que te dzieje Yo te amo mi amor Yo me llame patasas que mi madre Justo ahí te amo esta noche Sudo tú eisosubadores Saludos por filtr…" Gracias.